Música Productores de mezcal en Michoacán se manifestaron en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial luego de que hizo una declaratoria en la que se restringe el uso de la palabra agave Y exigimos al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa que instruya al INPE para retirar esta declaratoria Para ello solicitamos la intervención del Congreso de la Unión así como del Estado La declaración fue el pasado 13 de octubre de este año en la que queda prohibido que utilice la palabra agave en etiquetas o algún material La finalidad del INPE al reservarse como marca la palabra agave exclusivamente para tequila, mezcal y bacanora Es beneficiar los transnacionales blocando el derecho de... El representante de los mezcaleros michoacanos recalcó que en el Estado 700 familias dependen de este destilado de agave Además que genera 8 mil empleos anuales En Michoacán se cuenta con una superficie de 1.200 hectáreas aproximadamente Y ya en producción comercial De las cuales consideramos un promedio de producción de 230 litros anuales al año 230 mil litros anuales al año en 70 comunidades Los productores también hicieron un llamado a la Comisión Federal para la mejora regulatoria Y a la Comisión Federal de Competencia a que atiendan esta problemática Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV